Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Bueno, toca hacer la tier list, la verdad toca hablar un poquito de los equipos. En general ya hicimos el video hablando de todos los clasificados y bueno, yo creo que es momento de hacer la tier list, que siempre es divertido. Al fin y al cabo es un contenido que es un contenido barato, fácil de hacer, divertido porque genera interacción entre la gente. Y bueno, antes de empezar con la tier list quiero comentar que el miércoles muy probablemente voy a estar haciendo radio del mundial por la mañana. Así que bueno, todos los que se quieran pasar y ver el mundial conmigo, no verlo, escucharlo por mí y verlo en otro lado. La verdad que lo agradecería mucho ahora que estoy volviendo a hacer stream en la plataforma Violeta, en la plataforma que es un personaje del LOL que tira veneno, por decirlo de alguna manera. Y que tiene una escopeta, bueno tiene una escopeta en la skin de Mafia, ¿no? En fin, bueno, lo que sea. Nada, los que se quieran pasar y los que quieran estar conmigo lo agradecería bastante, se los voy a estar dejando en la descripción. Ya que bueno, todavía sigo con este problema de Google y demás. Pero bueno, quiero hacer algunos videos y voy a seguir haciendo contenido en YouTube de todas maneras. Pero bueno, hoy toca hacer la tier list del mundial que, bueno, yo creo que hubieron varias tier list dando vueltas. En algunas estoy más de acuerdo, en otras estoy en desacuerdo. Al fin y al cabo yo creo que cada uno puede tener su opinión y está bien. No hay que insultar a nadie, no hay que agredir a nadie. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero sin falta del respeto porque veo que mucha gente se vuelve loca con esta clase de contenido. Pero bueno, en fin, vamos a hacerla. Primero, evidentemente posicioné a los peores equipos, a los que están jugando el play-in y cosas así. Porque evidentemente es más fácil de ubicar a los equipos de regiones menores. Que evidentemente no tengo muchas expectativas con ellos. Pero bueno, vamos a ir haciendo un poco la tier list en general. El equipo japonés, Softbank. A ver, ahí vi algunas partidas de ellos. Creo que mantienen un core que se centra más en la experiencia. Sinceramente creo que ya tener un jugador como Evi que estuvo tantas veces en esta clase de situaciones te puede dar ciertas partidas y te puede dar cierto margen de mejora para ir evolucionando a lo largo del play-in. Yo creo que tener jugadores que no se van a poner nerviosos por jugar esta instancia. Creo que sube algunos puestos, por decirlo de alguna manera. Pero realmente nos estamos quedando en lo más bajo. No estamos hablando de equipos realmente, pero muy, pero que muy flojos. Pero que bueno, que tiene el potencial de un día para molestar al tercer seed de NEA. Quizás si Mad Lions no tiene un buen día te pueden robar un mapa o cosas así. Pero en línea general yo creo que estamos hablando de una tier C o tier D. No te sabría muy bien dónde ponerlos. Creo que hay equipos que son peores que ellos. Como todas las tiers van a estar ordenadas, creo que lo voy a ir poniendo en tier C y después lo vamos a ir cambiando. Movistar R7. Movistar R7 me parece de los equipos más flojos del mundial, si no el más flojo. Vi un poquito de R7 y sinceramente creo que tiene algunas fortalezas, principalmente cuando juegan para top. Pero ahí también hay situaciones en las que dejan a Summit completamente en una situación de weak side cuando creo que es tu mejor jugador. Y creo que pueden funcionar jugando a través de top side con un perfil de Odi más. Evidentemente más support en la jungla, que es lo que le gusta a él. Nunca fue un gran jugador de carries en general. Y si lo fue, esa época quedó bastante atrás. A ver, yo creo que tiene el potencial para poder robar alguna partida. Veremos cómo lo hacen contra el tercer C y TNA, pero a priori me parecen de los peores equipos. PSG Talon es un equipo peligroso. PSG Talon creo que tiene el potencial evidentemente para dar sustos en el main event. Porque creo que van a pasar el main event. Es un equipo peligroso. Es un equipo que ya sabe jugar estas instancias. Es un equipo que tiene muchísima experiencia. Creo que el equipo del PSG Talon tranquilamente podría estar en las últimas tiers de B. En las últimas tiers de B. Es un equipo con potencial para poder hacer algo. Para poder rascar partidas. Para poder ser realmente un equipo intenso. De hecho, creo que el play-in puede ser de lo mejor. Junto evidentemente con C y T y con Mad Lions Coy. De hecho, creo que tiene el potencial para ser mejores que ambos. Más que nada porque Mad Lions Coy es un equipo que todavía se tiene que moldear. Es un equipo que tiene rookies. Es un equipo que muchos van a jugar su primer mundial. En cambio, por parte del PSG Talon, tenés jugadores que ya dieron la vuelta. Que jugaron con Flash Wolves. Con el PSG Millones de Torneos. Que le han ganado a equipos importantes en el pasado. Es decir, yo creo que el PSG Talon tiene el potencial. Y tiene con qué. No solamente para pasar al Main Event. Sino para ganar partidas en el Main Event. Vikings. A ver, Vikings también me parece un equipo que... Sí, es un equipo bastante irregular. Por lo que estuve viendo, es un equipo que en su región se centra mucho en practicar microestrategias para cada mapa. Que eso, al mejor de uno... Al mejor de tres, perdón. Puede ser un poco lioso. Porque, es decir, al mejor de uno, cuando solamente cuenta una partida, ok. Pero cuando tenés que preparar microestrategias para cada partida, yo creo que es un poco más complicado. Tiene una lectura de early game interesante. Creo que tiene una lectura de early game cuanto menos interesante. Les gusta a ellos muy rápido mover al support con el jungla. Incluso antes del primer back, a veces. Es decir, son un equipo vietnamita. Claramente van a investigar cómo jugar cosas de early game raras. Veremos qué es lo que pueden llegar a ser. Yo no los considero un equipo muy fuerte. La volatilidad, cuando es al mejor de tres, baja. Es decir, es una volatilidad demasiado alta. Que no termina de ser del todo rentable. Pero bueno, veremos qué es lo que son capaces de hacer este equipo, ¿no? Peng Gaming. Peng Gaming me parece un equipo muy flojito, la verdad. Vi la final, vi el partido de la CBLOL. Es verdad que tiene jugadores con bastante experiencia. Que en momentos importantes te pueden sacar cierta partida adelante. Pero contra equipos de tu mismo nivel. Ya hemos visto a Brasil. Que viene con lecturas interesantes. Pero se suelen estampar. O suelen encontrar una estrategia errónea. O vienen con una lectura del meta que es mala. No sé. Me parecen un poquitito mejores que Movistar R7. Bueno, están ahí, ahí, sinceramente. Puedes poner uno por delante, uno por detrás. Me parece que los dos equipos son extremadamente flojos. Es verdad que, bueno, Dinkedo... Bueno, el factor de la experiencia siempre sirve en esta clase de torneos. Pero, no sé. Lo que vi de Payne, sinceramente, no me pareció la gran cosa. Ni muchísimo menos. Evidentemente después va a cambiar. Porque hay un meta nuevo. A ver si tiene una lectura correcta. Y de repente pueden sacarle una partida a un equipo que no esperaban. Se enfrentan al PSGT en el primer mapa. Creo que lo tienen complicado en la primera serie. Y, no sé. A priori me parecen un equipo muy, pero que muy flojo. El equipo de GAM, GAM Esports. Me parecen que, evidentemente, es el mejor seed. Es el mejor. Sacando al PSG Talon de los Wildcarts me parece el mejor. No solamente porque conseguir estabilidad en Vietnam. No porque puedan ganar o perder. Son estables. Son estables dentro de su propio caos. Ya sabemos los problemas que hay en Vietnam en general. Pero, bueno. Es decir. Lo poco que vi de ellos. Me parece que tienen la capacidad de ser correctos cuando tienen que hacerlo. Son un equipo que, dentro de todo, dentro del caos que hay en Vietnam, saben controlar la varianza de forma apacible. Por decirlo de alguna manera. Son capaces de, ok, encontrar situaciones de partida en las que salen ellos favorables. Evidentemente, el factor Levy es fundamental para un equipo así. Es verdad que Levy en el pasado se centraba muchísimo en jugar estos carries. Pero, bueno. Es un jugador que la experiencia le ha dado cierto respeto. Evidentemente, dentro de Vietnam es una leyenda. Pero yo creo que eso no termina de ser del todo relevante mientras no lo sepas explotar. Creo que Levy tiene la posibilidad. Porque creo que, evidentemente, como pasan cuatro de este play-in, tiene la capacidad de pasar. Sinceramente. Creo que con un buen enfrentamiento y dependiendo de lo que pueda llegar a pasar en general. Creo que Gantt tiene el potencial para ser. No lo voy a subir a Tier B, evidentemente. Pero creo que puede ser el mejor. Sacando al PSG Talon y a los equipos... A Siente y a Mad Lions. Creo que tiene el potencial para ser posiblemente el mejor equipo. Voy a posicionar ya a todos los equipos del play-in directamente. Mad Lions Koi. Mad Lions Koi para mí está en Tier B. Es decir, Mad Lions Koi es un equipo que tiene mucha volatilidad. Es un equipo, literalmente, es lo más volátil que hay. Es un equipo que controla la varianza. Que no la controla, pero tiene una varianza tan grande. Porque no me sorprendería a Mad Lions Koi verlos perder un mapa contra Vikings. Es decir, no me sorprendería que si Vikings saca un early game raro, le ganen un mapa a Mad Lions Koi. Pero si me decís que Mad Lions Koi de repente le ganó un bow 1 a Bilibili. Con uno de estos early game súper innovadores y locos que juegan. Jugando las tres líneas para ventanas específicas y cosas así. Ok. No me sorprendería incluso verles que le ganan un bow 1 a un Diplasquía. A un T1. Incluso un Bilibili. Cosas así, ¿no? Es algo que no me sorprendería. Pero claro, esa volatilidad por lo general pocas veces suele ser buena. Y si es buena no suele durarte tanto tiempo. Porque si jugas en margen a lo volátil que es y a la varianza que tenés como equipo. No siempre te va a salir bien. Y por eso a priori creo que Mad Lions Koi es un equipo que es eso. Puede ser muy pero que muy bueno o puede ser muy pero que muy malo. Vamos a ver qué es lo que termina saliendo. Y Siente, para mí el último de la B. Es decir, el equipo de Siente no me parece que sea la gran cosa. Creo que el PSG es mejor. Creo que en general hay equipos en el playing con potencial de ganarles. Es decir, no me sorprendería que SoftBank, que Gam le ganasen. Es decir, creo que incluso esto puede estar bien. O esto mismo. Es decir, creo que son un equipo que depende muchísimo de lo que sea capaz de hacer Kwid. Es decir, Kwid es un jugador que ha sido diferencial en Siente. Es verdad que a mí es un jugador que no me termina de convencer. Porque es verdad que depende mucho de los Yone. Depende mucho de los carries que se juegan en medio. No carries como el perfil de carries. Depende de los Yone, juega los Silas, la LeBlanc. Depende de esta clase de personajes. Que el Yone está muy OP. Pero el Yone creo que va a ser un permaban durante todo el torneo. Pero después hay ciertos campeones estables. Que creo que los termine de jugar del todo bien. El Asir, el Corki no me gustan mucho. Y claro, como son un equipo que se activa tanto a través de medio. No sé. Creo que van a sufrir. Creo que Siente es un equipo que va a sufrir. Incluso en el propio play-in. Yo no tengo de todo claro que lo vayan a pasar. ¿Son candidatos a pasarlo? Sí, creo que son candidatos a pasarlo. ¿Que lo vayan a pasar? Yo sinceramente no pondría las manos en el fuego de que lo pasen. Pero bueno. Deberían, deberían. Ahora sí, vamos a pasar con los equipos que ya están en el main event. Que evidentemente van a ser estas tres tiers para arriba. A ver. Vamos a ir en orden tal cual lo tenemos por acá. Diplasquía. Diplasquía. A ver. Diplasquía es un equipo que se le está dando mucho bombo. Se le está dando muchísimo, pero muchísimo bombo. Evidentemente después del gaunle que hicieron ganando la T1 en el quinto mapa. Creo que son un equipo peligroso. Creo que son un equipo que tiene potencial para ganar a cualquiera. Pero también creo que tienen problemas. Creo que tienen problemas marcados. Es decir, Showmaker ya no es lo que era. Creo que el jungla medio está bien. Lucid es muy bueno. Y ha pegado carros específicos en varias partidas. Pero después creo que tienen ciertas desconexiones como equipo. Creo que a nivel de teamfights son muy buenos. Como en general los equipos coreanos. Pero después, no sé. Creo que hay algo del equipo de Diplasquía que no me termina de cerrar. La botlane. Bueno, creo que Moan ha estado a la altura y ha competido bien. Eimin también ha jugado decente. Es decir, creo que tiene un equipo con potencial para hacerlo bien. Pero es un equipo que tampoco me da mucho miedo. Es decir, creo que tienen debilidades a nivel de draft que se pueden atacar bastante. Creo que tienen problemas en mid-game que después solucionan a veces con una buena lectura de teamfights. Pero es decir, son un equipo con debilidades y un equipo que se pueden atacar esas debilidades. Evidentemente no creo que vaya a ser ni de los mejores ni de los peores. Dentro del propio torneo en general. Creo que va a estar bien. Va a ser un equipo bueno en general. Va a ser un equipo sólido. Pero no creo que vaya a ser la gran cosa. ¿Puede meterse en semifinales porque encuentran una buena lectura del parche y tienen jugadores muy buenos? Sí. Pero a priori la verdad no veo eso. Shenshi. A ver, evidentemente Shenshi, el que no te ponga Shenshi en tier ese plus, 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 está engañado. Shenshi es un equipo que es candidato a ganar el mundial. Hay gente incluso que los sigue poniendo por delante de Hangualife. Yo no. Yo he visto a Hangualife atacarle muy bien ciertas debilidades de Shenshi. Que el resto de equipos puede verlas también. Que es básicamente rotaciones en early game. Shenshi es un equipo muy, pero que muy peligroso cuando la partida está controlada, pero de su parte. Pero cuando le atacas algunas rotaciones de early game que ellos no las hacen del todo bien. Creo que ahí es donde se puede poner, donde se puede prestar atención. Canyon es probablemente el mejor jungla del mundo y de los mejores junglas de la historia. Pero creo que tiene algunas pequeñas desconexiones con Legends a la hora de mover el jungla support early game. Que pueden ser atacables y las atacó el equipo de Hangualife en la final. Y por eso yo creo que es interesante notar esto. Y es interesante que creo que hay, por lo menos, no voy a decir dos, pero sí que hay un equipo que está por delante de ellos que es Hangualife. Que los pongo por delante. No lo voy a poner como el principal candidato a ganar. Es decir, no porque vayan a estar como primeros. Voy a decir ya, son los principales candidatos. Creo que son mejores. Es decir, una cosa es poner a un equipo con potencial de ser el mejor y que creo que va a ser el mejor a ser el candidato a ganar. Candidato a ganar son todos los que van a estar en la TLS. En la TLS+. Por eso, evidentemente, en ese caso es distinto. Creo que es diferente. Pero bueno, yo voy a poner a Hangualife por delante. Creo que están en un nivel extraordinario. No solamente a nivel mecánico, sino que a nivel general. Están muy, pero que muy bien. Creo que todavía, todavía, Pinut, si bien creo que está muy overrateado. Está como el mejor jungla del mundo. Mucha gente y que no sé qué. Yo sigo pensando que Pinut todavía sigue teniendo problemas muy atacables. Pero, en fin, creo que como bloque, como equipo Hangualife, me parece que ha demostrado ser superior a Genji a este final. Después, como siempre, estamos hablando de otro meta, otro parche. Miles de cosas que pueden cambiar. Esperemos. Top eSports. Top eSports me parece un rival peligroso. Creo que Top eSports es un rival terriblemente peligroso. Pero no lo rateo tan alto. No lo rateo tan alto. Creo que, si me parece que están ahí, estos dos equipos creo que se pueden ganar uno del otro. Como digo, creo que Corea en general está por encima de China. Y esto, evidentemente, es algo notorio. Creo que en este duelo, en este... Como estoy ordenando todas las tiers, creo que voy a poner a Top eSports por delante de Diplasquía. Creo que Top eSports es un rival complicado. Es un rival que tiene debilidades en torno a medio, medio jungla. Se pueden atacar esas debilidades. Pero, bueno, tienen fortalezas también bastante claras. Como ya saben lo que van a jugar, por ejemplo, en Topside, tienen un rol específico al quedarle a 3-6-9. Y en general saben cómo planificar muy bien las series en general. Y las series no solamente estamos hablando de Bo3, sino que un Bo1 tranquilamente lo van a preparar bien. Creo que en la Bolden es donde tienen su principal potencial. Pero, claro, es lo de siempre. Cuando tienes jugadores tan volátiles también. Porque el Top eSports del MSI también era un rival peligroso y se terminó yendo 3-0 contra G2. A ver, estamos hablando de que es un rival que tanto para bien como para mal puede pasar absolutamente cualquier cosa. Yo sigo pensando que van a ser un rival fuerte. Van a ser un rival muy peligroso y a ver qué es lo que termina pasando. Pero, a priori, no los rateo tan pero tan alto. Los podría poner en la última DS, puede ser. Porque creo que Diplaz va a ser, si no el primero, el segundo de la Tier A. Así que, bueno, por ahora lo voy a poner en Tier S y después vamos viendo. T1. T1 no lo noto para nada fuerte. T1 es un equipo que tiene muchas debilidades. El T1, que evidentemente estamos hablando de esto a priori. Después, con el cambio de parche, con todo, igual T1 se transforma y es otro equipo distinto. Puede ser, pero a priori, T1, lo que me mostró T1, si tengo que apostar contra T1 u otro equipo, incluso un equipo de Europa, te digo, qué sé yo. Yo, a día de hoy, en un bocínco, T1 y fanatic, por decirte algo, no sé si voto T1. Es que los vi muy débiles en el gauntlet. Vi que por momentos fueron superados contra KT. Creo que contra KT clasificaron solamente para la elección de lado y por lo roto que está el lado azul en ese parche que se jugó, el gauntlet. No sé. Creo que T1 en los mundiales se crece. En los mundiales para T1 es distinto. Está jugando una competición que ya la ganaron cuatro veces. A ver. Obviamente va a cambiar. Va a cambiar la cosa. Es algo completamente evidente. Pero de ahí a decir que son el favorito, que van a ser los mejores de por sí, no lo sé. Keria no está siendo el Keria del año pasado. Honor está siendo muy atacado en la jungla. Creo que se le encuentran debilidades muy claves a Honor en general. Faker también a veces tiene que tirar de meroteca de genialidades de macro para recuperar algunas partidas. Y es verdad que tiene a Zeus en modo galáctico. Tiene a Zeus en modo galáctico y eso evidentemente les carrilea ciertas situaciones. Porque hay carros que pegó Zeus en el gauntlet que fueron locos. Locos, locos completamente. Y yo creo que esa puede ser una buena arma. Y jugar en torno a topside puede ser ciertamente sorpresivo. Tieniendo en cuenta que estamos teniendo un meta de que se pueden jugar muchos carres en la jungla. Habrá que ver. Habrá que ver, pero a priori no los rateo muy, pero que muy alto. Bilibili para mí es otro gran candidato. Es un equipo con mucho potencial. Muchísimo, pero muchísimo potencial. Es el mejor fuera de Corea. Creo que fuera de Corea no hay otro equipo como... Es decir, si sacas a Corea de lado, el equipo favorito a ganar el mundial es Bilibili. Bilibili es el que más ha peleado este último tiempo. Es verdad que después del año pasado terminó llegando Weibo, pero en fin. Es un equipo que ya se saben las fortalezas que tienen. Es un equipo muy peligroso. Es un equipo que sigue teniendo la identidad china. Pero ha sabido, vamos a decir, adaptarse un poquito más a lo que es Corea. Creo que tienen lecturas de guardeo interesantes. Creo que no han abandonado su estilo y han recuperado ciertas cosas. Y han conseguido adaptar ciertas cosas del LOL extranjero que no es de China. Porque es verdad que los chinos suelen tener mucho ego en ese aspecto. Y suelen morir con la suya. Bilibili es un equipo que se ha adaptado y ha visto un poco ciertas cosas y otros avances de otras regiones. Y lo han implementado. Va a ser un equipo, a tener en cuenta el equipo de Bilibili, un equipo muy peligroso. Un equipo que tiene el potencial de ganarle a cualquiera, a todos. A Bilibili, a Jenshia, a Hanwhalife, a todos, a todos. Y bueno, para mí son el tercer candidato, pero podrían ser el primero tranquilamente. G2 Esports. G2, 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 G2. ¿A dónde ponemos a G2? Evidentemente esta tier la tenemos que ir moviendo un poco porque no puede estar topisport solo en ese. Creo que hay equipos que tienen el potencial para ser mejor que los que están acá. Y yo creo que uno de esos es G2. Creo que G2, a día de hoy, a día de hoy me da mucho más miedo G2 que Diplasia y T1. Me da igual lo que diga la gente, me da igual cualquier cosa. Incluso a G2 lo pondría acá tranquilamente. Es un equipo terriblemente peligroso y encima creo que G2 tiene algo que no tiene nadie. Es decir, que lo tenía Team Liquid, pero G2 lo supo. Es decir, G2 le copió algo a Team Liquid y G2 lo aprendió mejor que Team Liquid y lo hizo mejor. Es decir, la idea la implementó Team Liquid. La idea la implementó Team Liquid, pero G2 lo supo implementar mejor. Creo que no hay equipo que juegue mejor los Laneswaps Early Game de Groups que G2. Los Laneswaps Early Game que juega G2 son probablemente los mejores que se juegan a nivel en general en todo el mundo. Creo que eso le puede dar muchas partidas a G2 porque como digo, hay equipos de arriba. Hay equipos de arriba de esta envergadura que cometen algunos misplays en Early Game. Y creo que G2 eso lo puede atacar. Estamos en un meta de bastante control. No estamos en un meta de estompear Early Game. Y esa tranquilidad creo que en otros años a G2 le podía perjudicar. Pero ahora G2 creo que le puede favorecer. G2 es un equipo con el potencial para ser muy pero que muy peligroso. Si encuentran la tecla y encuentran una buena lectura del parche, no me sorprendería que lleguen a semifinales. Es verdad que pueden sacar clic, pueden decir esto y después cuando termine el Mundial y se estampen en primera ronda. Me da igual. Es decir, yo esto lo hablo con el potencial A. No con lo que pueda llegar a pasar o lo que no pueda llegar a pasar. Es decir, una Tierly se hace en post a lo máximo que esperas de un equipo. No a lo mínimo. Por eso creo que... Y hay motivos por los cuales pensar esto. Que después, no, es un equipo de Europa, se va a estampar. Ok, me da igual eso. Yo estoy hablando del potencial en sí mismo. LNG. LNG ahora parece que va a jugar Scout. Creo que LNG... LNG incluso es un equipo que me da menos miedo que T1. T1 puede tener... T1 evidentemente puede evolucionar mucho. LNG es un equipo que a mí no me cierra. Es un equipo que a mí no me cierra. Están muy centrados, muy pero que muy centrados en el potencial de Scout como player. Dependen muchísimo de lo que sea capaz de hacer Scout en general. Yo sinceramente eso es algo que no lo veo. No lo veo. Scout va a venir con problemas, con todo el juicio que tuvo en China y demás. Encima, un equipo que depende tanto de que un jugador sea la piedra angular. Eso por lo general suele caer en técnicas o en prácticas que no terminan de ser del todo buenas. Porque te terminan leyendo muy fácil. Después en general no creo que me parezca un equipo extremadamente bueno. No lo sé, no lo sé. A priori me parece complicado pensar eso. Weibo. Weibo es un poco lo mismo. Es decir, Weibo es una moneda al aire. Weibo me parece que tienen un early game correcto. Pero es un equipo que es totalmente la esencia de China. Es decir, a Weibo le cuesta muchísimo readaptar su juego a lo que es otra cosa distinta. No creo que sea el Weibo del año pasado que llegó a la final. En fin, no sé. Evidentemente creo que son un equipo peligroso. Porque un equipo que tiene el potencial de ganarle a cualquiera en su mejor día siempre va a ser peligroso. Pero a ver, lo dudo. Lo dudo realmente. Creo que es el año en el que a China más se le puede atacar. Es el año en el que China más puede ser potencialmente débil. Por decirlo de alguna manera, potencialmente débil. Creo que se le pueden encontrar debilidades importantes al equipo de Weibo y en general a China. Creo que en general se le puede ganar. Por decir algo. Fanatic. Fanatic, Fanatic. ¿Qué decir de Fanatic? Fanatic es un equipo que es muy raro. Fanatic es un equipo que es muy raro. Creo que Fanatic tiene cosas interesantes. Tiene algunas lecturas de macro que están muy bien. Como por ejemplo su interpretación del mid-game a la hora de jugar peleas. Su interpretación del mid-game a la hora de jugar peleas están muy pero que muy bien. Porque consiguen jugar muy bien los setups de flank. Es decir, flanquean muy bien las teamfights por lo general a base de poner buenos wards. Es verdad que siguen teniendo problemas con la torre de medio. En general es un problema que tienen muchos que comparten también con Mad Lions Koi. Dropean mucho prio de medio. Y ese es un problema que se los van a atacar. Y les va a atacar mucho a Fanatic. A no ser que se lo preparen bien. Pero lo mismo digo. Fanatic es un equipo con el potencial para dar más. Y para ser realmente muy pero que muy fuerte. Y justamente por eso creo que Fanatic lo va a hacer bien. Voy a poner esto así. Voy a poner esto así para que sí quede un poquito más ordenado. Creo que hay un salto de calidad ante esto y esto. FlyQuest y Team Liquid. A ver, yo sigo pensando que Team Liquid es mejor equipo. A mí me da igual que FlyQuest haya ganado la final. Es decir, hay algunos casos en los que realmente es demostrativo que un equipo es mejor que otro. Como por ejemplo fue en la final de Corea. Pero yo creo que Team Liquid en la final de NEA se pegó tal estampada. Que a mí no me parece que el equipo de FlyQuest sea mejor. De hecho FlyQuest me parece que es un equipo bastante plano. Que depende mucho de los carries en jungla que tenga Inspired. Creo que tienen solo laners para mí. Que no son la gran cosa. Creo que tienen ciertas debilidades marcadas. No sé. A mí el equipo de FlyQuest me parece un equipo flojito. Es decir, creo que llegan como campeones de NEA. Creo que es por demérito de Team Liquid y no por mérito de FlyQuest. Y como que estamos hablando de que eso fue un día aislado. Y creo que en general Team Liquid es mejor. Voy a poner a Team Liquid por delante. Creo que Team Liquid puede ser potencial mejor que Fanatic. Y evidentemente esto va a decir, pero ¿cómo pones a FlyQuest en B? Ya Team Liquid en tier A cuando uno ganó y otro perdió la final. Que da igual. La final es un día. En un día, un día más Lions Coi se levanta al 100%. Le pueden ganar a Diplasquia. Que de verdad, que se vieron cosas más locas en el LoL. Que el G2 de 2018, que casi pierde contra un equipo de Latam, contra Infinity. Echó al principal favorito de ganar el Mundial. Que Misfits estuvo a medio nexo. Literalmente a una buena toma de decisión de ser el tercer seed. De ganarle al campeón de la LSK. Bueno, creo que llegaron como segundo seed. Estas cosas pasan. FlyQuest se levantó muy bien ese día. Team Liquid jugó muy mal. Pero creo que Team Liquid es mejor equipo en todo. En todos mejor equipo. Y creo que en líneas generales es muy, pero que muy superior. Y así se va a quedar un poco la tier list. Evidentemente creo que se pueden hacer ciertos cambios. Y algunos me pueden criticar por poner a G2 top 5 del mundo. Bueno, me da igual. Es decir, como lo pone Riot. Riot lo pone top 5. Pero yo no me fijo en eso. Yo sinceramente no me fijo en eso. Me fijo un poco en el potencial que tiene cada uno de los equipos. Y en lo que realmente pueda llegar a pasar. Creo que cada uno de los que están acá para mí están ahí de manera correcta. Se puede subir uno. Se puede bajar otro. Pero creo que más o menos en torno a eso se mueve eso. Después me puedo confundir. Puedo acertar. Puede pasar lo que sea. Creo que me parece que una tier list está para generar contenido. Para que la gente vea. Para que la gente opine. Para que la gente se divierta un poco. Evidentemente uno puede estar de acuerdo con una cosa. Otro puede estar de acuerdo con otra. Otro puede pensar que todo es una mierda excepto Corea. Y pone a todos los coreanos encima y a todos los demás abajo. Otro puede pensar que la LPL es la mejor. Y pone a todos los chinos arriba y todos abajo. Y cada uno tiene su opinión. Yo trato de ser objetivo en consecuencia con lo que veo. Sin saber qué es lo que va a pasar. Si tengo una bola de cristal y G2 termina fuera de grupos. Y bueno, sí, lo pondría acá. Pero no. Evidentemente no. Es algo que no tengo la bola de cristal. No sé qué es lo que va a pasar. Y yo hablo con potencial de. No hablo con una venda en los ojos. Viendo que gana este, gana el otro, gana el otro. Bueno, listo. Los ordeno en base a eso. No. Pueden pasar miles de cosas y miles de movidas distintas. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, por la campana. Seguirme en todas mis redes sociales. Que se la voy a estar dejando en la descripción. Síganme en mi canal de. Ya saben. En la plataforma Violeta. Que voy a estar haciendo radio el miércoles. Para los que se quieran pasar. Así que síganme. Y los que se puedan suscribir. Tanto con el Prime. O con lo que sea. Por favor. Lo agradecería bastante. Y nada, gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo y chau chau.